El estado de Israel, como es su nombre oficial, es un país en Asia occidental, más exactamente en la costa sureste del mar mediterráneo. Este tiene fronteras con el Líbano por el norte, con Siria por el noreste, con Jordania al este y con Egipto al suroeste. Israel tiene una población de casi 9 millones de habitantes, la mayoría de los cuales son judíos. Este país es el único estado judío del mundo, aunque también viven personas de otras naciones y grupos étnicos minoritarios. De igual forma los israelitas identifican sus raíces con la antigua tierra de Israel, un concepto central para el judaísmo desde hace más de 3000 años. En la actualidad, Israel se define a sí mismo como un estado judío y democrático, ostentando el nivel de vida más alto del oriente medio, aunque lamentablemente también sostiene frecuentes conflictos con sus vecinos por el reconocimiento de su territorio. Por eso el día de hoy te voy a contar algunas cosas de este interesante país, que es probable que hagan que te antojes de conocerlo si aún no lo has hecho, y si no, por lo menos vas a aprender más sobre él. Ahora si, vamos con el video. Número 1. El nombre de Israel proviene de un pasaje del Tanab o Biblia Hebrea, en el cual el patriarca bíblico Jacob provocó la admiración de un ángel tras vencerle en una lucha que duró a una noche. Este le bendijo y le cambió su nombre por el de Yisrael, y ya las tribus confederadas de los hijos de este se llamaron a sí mismas hijas de Israel o israelitas. Número 2. Se han encontrado varias evidencias arqueológicas de primeros humanos en el territorio de lo que hoy es Israel que datan desde hace 1.5 millones de años. Ya la historia temprana del territorio no es clara, la arqueología moderna ha descartado en gran medida la historicidad de la narrativa de la Biblia Hebrea en relación con los patriarcas, y en su lugar ve el relato que constituyen los israelitas. Se cree que entre 1550 y 1200 a.C., gran parte de la región de Canaán formaron estados vasallos que pagaban tributo al nuevo reino de Egipto, cuya administración quedaba en Gaza. Posteriormente los historiadores están de acuerdo que existió un reino de Israel hacia 900 a.C., y un reino de Judá hacia 700 a.C., también en que en el 586 a.C., el rey Nabucodonosor II de Babilonia conquistó Judá y exilio a los judíos a Babilonia. Este exilio terminó alrededor del 538 a.C., bajo el gobierno del Medo-Persa Ciro el Grande, después de que este capturó Babilonia y ya el antiguo reino de Judá se convirtió en la provincia de Judá. Luego y bajo sucesivos dominios persas, la provincia de Judá se estaba convirtiendo gradualmente en una sociedad urbana dominada por judíos. Luego vino la conquista griega, la cual aunque no tuvo mayor resistencia en ciertas zonas, si había mucha tensión entre griegos y judíos, por lo que en el año 167 a.C. estalló la revuelta Macabea y se estableció el reino jazmoneo, el cual se expandió sobre gran parte del Israel moderno. Pero en el año 63 a.C., los romanos invadieron esta región, la cual se consolidó bajo Herodes el Grande, transformándose Judá en provincia romana, aunque lamentablemente con frecuentes conflictos entre judíos y romanos, generándose tres revueltas entre el 66 y el 136 d.C., en la cual murieron más de 2 millones de judíos, sin embargo continuó una pequeña minoría que tenía como centro religioso a Galilea y ya entre los siglos II y IV d.C. se compusieron dos de los textos judíos centrales, asimismo el cristianismo fue evolucionando a paganismo romano bajo el dominio bizantino. Posteriormente, entre los años 634 y 641 d.C., toda esta región fue conquistada por los árabes, quienes recientemente habían adoptado el islam y fue controlada por varios califas durante los siguientes tres siglos y en 1099, durante la primera cruzada, los judíos lucharon codo a codo con los musulmanes contra los cruzados por defender a Jerusalén, aunque esta cayó, pero fue recuperada nuevamente en 1187 y regresaron muchos judíos a habitarla, fortaleciéndose aún más su sociedad en 1211 con la llegada de 300 rabinos provenientes de Francia e Inglaterra y se calcula que para el siglo XVI la población judía había aumentado a 10.000 personas. Ya en el año 1516 esta región fue conquistada por el imperio otomano y permaneció bajo su dominio hasta el final de la primera guerra mundial cuando Gran Bretaña derrotó a los otomanos. Este territorio fue nombrado palestina mandataria. Bajo palestina mandataria se alentó el regreso de los judíos a palestina y aún más debido al ascenso del nazismo y la creciente persecución a los judíos en Europa. Esta masiva inmigración generó inconformidad entre los árabes palestinos ocasionando la revuelta árabe de 1936, por lo cual se limitó la inmigración judía y asimismo muchos otros países les negaban el ingreso cuando huían del holocausto nazi. Ya luego de la segunda guerra mundial y a causa de las restricciones migratorias para los judíos regresar a palestina, estos sostuvieron frecuentes conflictos con los británicos, estos trataban de mediar pero los judíos exigían que se partiera palestina en un estado judío y uno árabe, lo cual a los árabes no agradaba, pues estos querían una palestina unificada bajo dominio árabe, por lo que los británicos llevaron este caso a la ONU, la cual luego de votación aceptó dividir el estado palestino en dos territorios, uno judío y otro árabe palestino, tanto los británicos como los árabes rechazaron esta resolución, lo cual ocasionó que estallara una guerra civil seguida de la guerra árabe israelí de 1948 y los sucesivos enfrentamientos entre árabes y judíos que se mantienen hasta la actualidad. Bienvenidos a la famosa ciudad de Nazaret, esa que se relata en pastorelas y canciones navideñas, pero de la que nadie sabe nada y la que nadie podría reconocer en una fotografía, esta es la ciudad donde Jesús creció con su madre María, sin más demoras, comencemos. Nuestra estancia en Nazaret es muy corta, apenas estaremos una tarde completa y solo pasaremos la noche, así que inmediatamente nos dirigimos al punto de mayor interés, la Basílica de la Anunciación. La imponente Basílica de la Anunciación fue construida a principios de 1960, convirtiéndose en la iglesia católica más grande de Medio Oriente, la fachada no es lo que esperarías de una iglesia, así que desde este momento empiezas a darte cuenta que no es el típico templo, y la curiosidad por recorrerlo empieza a invadirte. En su interior existen dos pisos, en la parte inferior se resguarda la gruta que fue la casa de la Virgen María cuando era niña, y donde según la tradición cristiana, a diferencia de la tradición ortodoxa, el Arcángel Gabriel anunció a María que sería la madre de Jesús. En el pórtico que resguarda el perímetro de la Basílica podrás encontrar una colección de mosaicos con advocaciones de la Virgen María y el Niño Jesús, donados por diferentes países, todos con un arte muy peculiar, donde destacan las provenientes de los países asiáticos como Corea del Sur y China por representar a la Virgen y al Niño Jesús con características físicas de los asiáticos. Número 3. Jerusalén es la capital de Israel, esta se ubica en una meseta en las montañas de Judea entre el mar Mediterráneo y el mar Muerto. La ciudad es una de las más antiguas del mundo y se considera como sagrada para las tres principales religiones abrahámicas, el judaísmo, el cristianismo y el islam. En la actualidad tanto Israel como la autoridad palestina reclaman a Jerusalén como su capital, y su estatus sigue siendo uno de los temas centrales del conflicto israelí palestino. La ciudad durante su historia ha sido destruida en al menos dos ocasiones y ha padecido muchos ataques, en la parte de la ciudad conocida como ciudad de David se muestran los primeros signos de asentamiento que datan del milenio 4 antes de Cristo y su parte vieja es patrimonio de la humanidad, albergando muchos sitios de importancia religiosa fundamental. Jerusalén es un laberinto de gente, artesanía e historia. La ciudad vieja es el centro de las tres principales religiones monoteístas del mundo. Recorre las estaciones del Via Crucis y sumérgete en la imponente energía de la ciudad vieja. Este es uno de los lugares más importantes de la ciudad, donde encontrarán la piedra de la purificación, el calvario y el sepulcro. No puedes dejar de ir al muro de los lamentos. Se trata del último vestigio del antiguo templo de Jerusalén y para el judaísmo es el lugar accesible más sagrado sobre la tierra. En Jerusalén disfrutamos platos deliciosos en un conocido restaurante. Pero todos sabemos que un mercado siempre te mostrará la verdadera esencia de un destino. Y no podemos irnos si probar un falafel local, delicioso. Número 4. Geográficamente Israel está ubicado en el área de Levante, de la región del Creciente Fértil, más exactamente en el extremo oriental del mar Mediterráneo. Este país es relativamente pequeño, no obstante alberga una gran diversidad geográfica que va desde el desierto del Negev en el sur, hasta el fértil valle interior de Jezreel, así como varias cadenas montañosas. La mayoría de la población vive en la llanura costera israelí, ubicada a orillas del mediterráneo. Por su parte el río Jordán, corre a lo largo del valle del Rib, desde el monte Hermón, a través del valle de Yulat y el mar de Galilea hasta el mar muerto. En términos de clima, las temperaturas en el país varían mucho, como siempre según la ubicación y la altura, por ejemplo, las zonas costeras tienen un clima mediterráneo, el área de Berchiva y el norte del Negev tienen un clima semiárido y en ciertas partes árido, y finalmente las áreas montañosas, en algunas se puede recibir al menos una nevada al año. Asimismo el país es líder en el uso de energía solar, casi todas las casas utilizan este tipo de energía para calentar el agua. Y en este lugar encontramos una referencia interesante del porqué de lo que vamos a ver a continuación. Donde estamos, el nivel del mar. Sin embargo, para llegar al mar muerto vamos a seguir descendiendo más de 400 metros todavía. Eso marca a las claras lo que es ese espacio geográfico y el porqué también de las características del mar muerto. Se había empezado a dudar si habría algo más que desierto en nuestro camino y de repente, de la nada. Nos topamos con un pequeño grupo de hoteles rodeados de montañas y un mar de sal. Este es el mar muerto, originalmente llamado mar salado. La salinidad es nueve veces superior a la de los océanos. Eso genera que cualquiera que ingrese al agua pueda flotar sin el más mínimo esfuerzo. Cuesta explicar con palabras la sensación. Físicamente el agua, además de sal, tiene una cantidad de minerales, se la siente en la piel como algo aceitosa. En el fondo no hay arena, hay sal. Es tanto el nivel de salinidad que esta ya no se disuelve en el agua. Sencillamente se va acumulando en el fondo. Este fenómeno es favorecido por el hecho de que el lago del mar muerto no tiene fluentes. El agua que ingresa desde el Jordán u otros cursos menores queda estancada en esa cuenca, con todos sus minerales. Número 5. A partir del 2020 la población de Israel era de más de 9.2 millones de personas, de los cuales más del 74% son judíos, árabes más del 20% y el restante cristianos y otros. Asimismo durante las últimas décadas muchas personas de otros países han migrado a Israel, se estima en casi 200.000 personas. Este país se calcula que tiene una de las esperanzas de vida más alta del mundo y como Israel se reconoce a sí mismo como un estado judío, todos los judíos y aquellos de ascendencia judía tienen derecho a la nacionalidad israelí. En términos de idioma, el hebreo es su idioma oficial, hablado por la mayoría de la población. A este le sigue el árabe, aunque debido a la constante inmigración se pueden oír hablar varios tipos de idiomas, como el inglés, el francés o el ruso. Incluso el inglés se enseña desde los primeros grados escolares. En términos de religión, la afiliación religiosa de los judíos israelíes varía ampliamente, pues existen varios movimientos judíos o ramas, principalmente los movimientos giloni, masorti o dati, esto en Israel, en otros países cambian las ramas. Estos difieren en sus puntos de vista sobre algunos temas con relación a la ley judía, la autoría bíblica o el papel del mesías. Asimismo en el país hay una minoría musulmana, cristiana y drusa. Y finalmente en términos de educación, esta es muy valorada en la cultura israelí, considerada como un bloque fundamental de los antiguos israelitas. Inclusive empresas como Microsoft han elogiado a Israel por su alta calidad de educación para ayudar a estimular el desarrollo económico y el auge tecnológico. En el 2012, el país ocupó el tercer puesto en el mundo en número de títulos académicos per cápita. Como siguiendo los pasos de los Reyes Magos, un número sin precedentes de peregrinos procedentes de todas partes del mundo, ha visitado este año la ciudad de Belén, manifestando así el gran deseo de visitar la Gruta de la Natividad y conocer el lugar del nacimiento de Jesús. Cifras récord de este año. El año pasado entraron en Belén y en Palestina casi 3 millones de turistas. Este año el número se superará sin duda. Los hoteles de Belén están llenos de peregrinos. Por ello, las autoridades religiosas responsables de la Iglesia de la Natividad, junto al Ministerio de Turismo y Antigüedades, han tratado de solucionar esta dificultad prolongando el horario de apertura hasta las 8. La Basílica de la Natividad es uno de los lugares patrimonio mundial de la humanidad. Esto animará a turistas de otras religiones a visitar la Iglesia. Número 6. Israel tiene una cultura diversa derivada de la diversidad de su población. Los judíos de las diversas partes del mundo trajeron consigo sus tradiciones culturales y religiosas, creando así un crisol de costumbres y creencias. De igual forma, la influencia árabe está presente en muchas esferas culturales, como por ejemplo la arquitectura, la música, la cocina. Israel es el único país del mundo donde la vida gira en torno al calendario hebreo, determinando fiestas y vacaciones. En este país el día oficial de descanso es el sábado. Por su parte la literatura israelí es principalmente poesía y prosa escrita en hebreo. Y por ley de todo material impreso, se guarda una copia en la Biblioteca Nacional de Israel. Su música tiene influencias de muchas partes del mundo. Y el país mantiene una vibrante escena teatral. En términos de cocina, la israelí incluye platos locales, así como cocina judía traída al país por inmigrantes de la diáspora. Se calcula que la mitad de la población judía israelí da fe de mantener el kosher en casa. Esto hace referencia a los alimentos que pueden comer los judíos y como se deben preparar según la ley judía. Los que se pueden consumir se consideran kosher. Las noticias de la ciudad hay un maravilloso, y el maravilloso, y el maravilloso, y el maravilloso. Estar en el desierto es limpiar. Nosotros nos dejamos, y nos dejamos. La batalla es la batalla hermana. Es tan herida, y es tan herida. Es tan herida, es tan herida. Número 7. Israel es considerado el país más avanzado de Asia occidental y medio oriente en desarrollo económico e industrial. La educación universitaria de calidad y el establecimiento de una población altamente motivada y educada son en gran parte responsables de estimular el auge de la alta tecnología y el rápido desarrollo económico del país, lo que a su vez ocasiona que gran proporción de la población tenga empleos altamente calificados. El país es autosuficiente en producción de alimentos, pese a sus limitados recursos naturales, esto gracias al desarrollo intensivo de los sectores agrícolas e industrial. Sus principales importaciones incluyen materias primas, diamantes, equipo militar, granos, combustibles y bienes de consumo y sus principales exportaciones incluyen diamantes tallados, software y maquinaria y equipo. El país recibe abundantes ayudas de los Estados Unidos, sin embargo Israel tiene una de las deudas más bajas del mundo desarrollado. Asimismo tiene el mayor número de empresas emergentes en el mundo luego de los Estados Unidos y el tercer mayor número que cotiza en Nasdaq. Inclusive empresas como Intel y Microsoft construyeron sus primeras instalaciones de investigación y desarrollo en el extranjero en Israel, pues Israel tiene el porcentaje del PIB más alto del mundo en investigación y desarrollo. Desde el 2004, seis científicos de este país se han ganado el Nobel en varias ramas. Israel es, por muchas medidas, el país relativo a su población que ha hecho lo más para contribuir a la revolución tecnológica. Ahora, cuando miras al Nasdaq, empresas son listas de alrededor del mundo. Hay un país, pero, que realmente sale, y eso es Israel. Si vas al Middle East buscando el agua, no necesitas despedida en Israel. Pero si vas a buscar la energía, la energía, la integridad, la integridad, es la única cosa que necesitas en el Middle East. Para más de 60 años, Israel ha estado en la guerra, la targeta de terroristas, y boycóltida por muchos de sus compañeros de sus compañeros. Pero, de alguna vez, durante este mismo tiempo, se ha construido una nación, transformado una nación arid de la tierra en un marco de agricultor, y evolucionado en uno de los más tecnologicamente innovadores en el mundo. Y finalmente, número 8. Políticamente, Israel es una democracia parlamentaria con sufragio universal. Un miembro del parlamento, apoyado por una mayoría parlamentaria, se convierte en primer ministro, suele ser el presidente del partido más grande. El primer ministro es jefe de gobierno y jefe de gabinete. El país es gobernado por un parlamento de 120 miembros que son elegidos cada cuatro años, según la representación proporcional de los partidos políticos. Su sistema judicial tiene tres niveles, que son los tribunales de magistrados, luego de distritos y el tribunal supremo. Su sistema además combina tres tradiciones legales, el derecho inglés, el judío y el civil, cada uno de los cuales trata temas diferentes. Y finalmente, en términos administrativos, el país se divide en seis distritos, los cuales a su vez se subdividen en 15 subdistritos. Bueno amigos y hasta acá el video de hoy, espero esta información te haya sido de valor, si fue así regálame tu like y comparte este video, nos veremos hasta un próximo video y que estés muy bien.